¿Qué es la reforestación? En cuanto a bosques en el mundo. Ha habido mucha discusión a partir de la norma que le comentaba de la ley forestal sobre la situación de la posibilidad de perder recursos forestales para tener terrenos para usar agricultura para biocombustibles. ¿Cómo ve usted ese tema? Sí, a ver, ese es el tema probablemente más complejo y que merece separar algunos elementos. Efectivamente, el Perú está entre los 10 países con mayor cobertura boscos en el mundo, pero no está ni siquiera entre los primeros 30, o creo que está hacia el final de esa lista, de aquellos que generan algún tipo de ingreso por el desarrollo de la actividad a partir del uso sostenible o adecuado del bosque. Entonces, hay definitivamente un problema. El problema tiene un origen histórico. La ley forestal del año 75, absolutamente perversa, generó un sistema sin vigilancia, de pequeños contratitos, sin ninguna capacidad de supervisión, que lo único que generó es mucha deforestación. Entonces, lo que hoy día tenemos es efectivamente entre 9 y 10 millones de hectáreas deforestadas de una superficie de boscos e importancia. Para mí la discusión parte, primero, por el hecho que todas aquellas iniciativas que han venido del Ejecutivo, que se han discutido en el Congreso, han tenido una visión cercada de lo que es reforestar. Porque si bien es cierto, uno puede reforestar con fin comercial, no es la única razón por la que reforestar. También debe haber una reforestación con fines ecosistémicos, con fines de reposición de la cobertura boscos en la cabecera de una cuenca, con fin de protección, con fin de mantener el ciclo del agua. Pero a nadie parece haberle preocupado esto a segundo, y todo el mundo está pensando en cómo promuevo políticas de inversión para reforestación con fines comerciales. Entonces, vamos a ese punto porque finalmente esa es tu pregunta. La discusión entonces se da en cómo promuevo una actividad, reforestación, vamos a suponer que nos inclinamos a que tenga fin comercial, pero sin poner en riesgo el bosque natural. Entonces, ese es el balance más complicado de lograr. Y desde mi punto de vista es complicado también porque si hubiéramos aplicado adecuadamente la ley forestal del año 2000, 2000, 2001, nunca recuerdo el año, no tendríamos un problema de esa naturaleza. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo el Poder Ejecutivo ha perdido fuerza, interés en empujar una política forestal para el manejo sostenible del bosque natural de manera sólida. Y por su lado se ha inclinado a promover políticas de inversión para plantaciones forestales. Entonces, si yo otorgo, porque esa era la lógica del Ejecutivo, como incentivo a la reforestación, propiedad, y no estoy cuestionando que la propiedad pueda darse seguridad jurídica a un inversionista. Ya vamos a suponer entonces que esa es la lógica del Ejecutivo. Y por otro lado, tengo una política débil en materia forestal para el bosque natural, el incentivo se va a volver perverso. Porque lo que voy a intentar es justamente obtener más tierras para obtener este incentivo que me está dando para promover una plantación. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que resolver. Y acá volvemos a lo que dije al inicio de esta entrevista. Yo no puedo hacer una política de promoción a plantaciones forestales o a la reforestación sin tener exactamente un catastro. Y sin establecer las condiciones para la inversión. Y el incentivo lo tengo que otorgar ex post, nunca ex ante. Porque lo que tengo que verificar es que no se esté realmente afectando el bosque natural. Entonces, ahí hay un problema. Un segundo tema, el ministro Brack lo ha mencionado bastante y coincido plenamente con él, es el tema del cambio y el uso del suelo. Y para que los oyentes tengan claro el tema, uno tiene que ser consciente que en el Perú las políticas han sido fundamentales. A mí me gusta decir mucho, y lo digo con una sonrisa, que esta discusión sobre si la tierra tiene capacidad agropecuaria o tiene capacidad forestal, es una discusión que viene desde las aulas de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, entre los agrónomos y los forestales. Entonces, cuando uno le pregunta a un agrónomo, ¿no?, qué actitud tiene la tierra, va a decir definitivamente agropecuaria. Lo contrario va a decir el forestal. Y esa discusión se expresa en las leyes. Entonces, lo que ocurre en la Amazonía es que efectivamente uno puede tener una superficie boscosa con bosque natural y la tierra tener una capacidad orgánica que también lo convierte en tierra de capacidad o agriculta agropecuaria. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hago? ¿Lo convierto en chacra o lo mantengo en bosque? Y lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que se ha promocionado, lo primero, es decir, darle incentivos para que se convierta en chacra, ¿no? Mientras que la cobertura boscosa se ha ido perdiendo. Entonces, acceso a tierra con fines, por ejemplo, de plantaciones de palma aceitera, ahora hay toda una discusión, se ha dado a partir de este tema de cambio de uso del suelo y resoluciones del Ministerio de Agricultura reconociendo que tiene capacidad agropecuaria y perdiéndose la cobertura boscosa. Entonces, efectivamente, ese tema también tiene que ser resuelto. Algunos han criticado que cuando se modificó el decreto legislativo 1090 se ha establecido esto de interés nacional. Yo discrepo con los que piensan así. Yo creo que dentro de todo hoy día hay tres mecanismos defensivos. Que tiene que haber un decreto supremo que lo declara de interés nacional, que interviene el Ministerio del Ambiente y que antes no intervenía y que ahora entra al sistema de evaluación de impacto ambiental. Algunos discreparán conmigo, pero esos tres elementos no existían en el pasado. Por lo menos ahora, agarrándome de los tres o de alguno de ellos, podré defender más el hecho de que no se cambie el uso del suelo. A nosotros nos dijeron, en ese momento, cuando se utilizó en términos de interés nacional, la propia viceministra Vanessa Vero, que el tema del interés nacional se aplicaba, por ejemplo, hacia una carretera necesitaba pasar por una zona para comunicar, por ejemplo, a obras de ese tipo, a obras absolutamente necesarias. Y se nos decía que el Ministerio del Ambiente iba a ser un filtro muy importante para que estos cambios de uso de suelos no terminen dedicándose a temas de biocombustibles o a temas de este tipo. ¿Usted cree que eso va a ser así? Espero que sea así. Pero nuevamente te digo, yo creo que antes no existía ningún mecanismo de defensa y se cambiaba el uso del suelo. Esto viene de las leyes del 75. El cambio de uso del suelo es una práctica común. Ahora tenemos los tres elementos. Lo que hay que hacer es que el Ministerio del Ambiente efectivamente aplique su capacidad de autoridad para que finalmente no se estén dando decretos supremos que dictaran interés nacional a cualquier proyecto que significa eliminar la cobertura bocosa. Creo que hay elementos defensivos. Además, tengamos en cuenta algo. El Ministerio del Ambiente también tiene hoy día como competencia lo que se llama la evaluación ambiental estratégica, que es para planes, programas o políticas públicas. Creo que un programa o política pública de promoción de los biocombustibles tendría que entrar a una evaluación ambiental estratégica promovida desde el Ministerio del Ambiente.